¡Vamos ya! Parece que por lo menos sacar en la pieza no le da aire ni nada. Sí. Por lo menos lo podemos bañar. Pero si no, me hubieras dicho que le sacamos el sol. ¿Ah? No hay sol. No, no, sol no, yo sí. No, pero ese sol deja. Mejor decir esto en la mañana. Bebé. Bebé. Hola, bebé. Bebé. Por acá.